Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Para que nos cuentes cómo ha sido este proceso en la búsqueda entonces de estos votos para estas elecciones de este fin de semana. Buenos días, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes de Radio Panamá. Primero agradecerle a las miles de mujeres con las que hemos tenido contacto en las últimas semanas a nivel nacional. Hemos recorrido desde Darien hasta Bocas del Toro, incluyendo las comarcas, en búsqueda de esos votos para el 19 de marzo. Definitivamente es la forma en la que estamos haciendo nuestra campaña, en contacto directo con nuestras bases, actividades de gran motivación, de mucho entusiasmo, mucho positivismo. Estuvimos el pasado domingo, por ejemplo, en Bocas del Toro y llegamos a ese aeropuerto y había más de 300 personas esperándonos en el aeropuerto. Más de 600 personas participaron de nuestra reunión, de nuestra actividad, encabezada por el presidente del partido, Rómulo Rux, acompañados también del candidato de la juventud, Neris Rivas. Y esto ha sido la dinámica que hemos tenido en las últimas semanas, reconociendo la importancia de tanto mujeres como jóvenes, toda nuestra membresía, los más de 300.000 miembros que tiene Cambio Democrático, de que salgan a votar este 19 de marzo en esta gran fiesta electoral que celebraremos. ¿Cómo ha sido todo este proceso, diputada, teniendo en cuenta que está dividido el partido de Cambio Democrático? Hay dos facciones, la otra facción denuncia persecución. ¿Cómo han ustedes trabajado este tema o manejado más bien este tema dentro del partido? Mira, nosotros como miembro de la facción que respalda el proyecto presidencial de Rómulo Rux, hemos siempre trabajado de cara a lo que establecen nuestros estatutos y el código electoral. De hecho, hacemos un llamado, y ya lo hemos hecho, a que el Tribunal Electoral sea garante del proceso democrático, de la autonomía de los partidos. Ayer vimos en los medios de una reunión que se dio de un grupo de diputados con los magistrados del Tribunal Electoral, entendemos que está habiendo algún tipo de presión para que no se realicen las elecciones de las secretarías por parte de este grupo, porque no tienen los votos. Entonces, sí es importante, como candidata a la Secretaría de la Mujer, como diputada, hacer un llamado al respeto a la democracia y a los procesos internos de los partidos. Nosotros estamos seguros de que vamos a ganar las elecciones este 19 de marzo, y lo hacemos porque hemos tenido contacto directo con nuestra membresía. Nosotros no hacemos reuniones o manifestaciones con miembros de otros partidos para llenar el salón. Nuestras reuniones son 100% con miembros de Cambio Democrático. Hemos estado caminando las calles, las veredas, los barrios de nuestro país, San Miguelito, hemos estado caminando, hemos estado visitando Juan Díaz, hoy vamos a estar en Parque Lefebvre. Y eso da muestra de cómo se hace buena política. Aquí queremos hacer las cosas a las buenas. No estamos trabajando con matraqueos ni a las malas, como ya lo ha dicho el grupo que se opone a este proceso. Así que, sí hacemos un llamado alto y claro como candidata y como diputada, responsablemente a que respetemos el proceso democrático, a que vayamos a las urnas, y que sea nuestra membresía la que hable con fuerza este 19 de marzo, pidiéndoles el respaldo para la Secretaría de la Mujer. Estoy como candidata junto a Rosalía Ellis, la alcaldesa del distrito de Gironday, una mujer de la comarca, en la casilla 1 para la Secretaría de la Mujer, y pedirles el apoyo también para Nery Rivas, en la casilla 5 para la Secretaría de la Juventud. Diputada, usted lo ha dicho, ustedes han caminado a nivel nacional, viendo precisamente esas necesidades, y en esas caminatas, en esas conversaciones que ustedes mantienen con el pueblo panameño actualmente, y como oposición, ¿cuáles son esas necesidades que plantea el pueblo panameño en este momento? Mira, han sido cuatro años perdidos en esta administración, ya casi cinco, los mismos problemas en casi todos los lados, situaciones de agua potable, por ejemplo, son coincidentes en el interior del país, ahora que estuvimos en San Miguelito, nosotros nos metimos hasta Cerro Cocobolo, que es un área en donde la seguridad a veces es un problema, y reconocemos la necesidad de fortalecer, robustecer, todo el tema de la seguridad, pero eso solamente se hace logrando mayor empleo. Es parte de las propuestas y de las inquietudes que hemos recibido, por ejemplo, del grupo de mujeres y del grupo de juventud, la necesidad de generar empleos para ellos. Nuestra mujer ha entendido, la mujer cambio democrático, ha entendido que en ella reside el poder, que tiene la oportunidad de participar en el desarrollo de nuestro país, y muestra de eso son resultados tangibles, que producto de la gestión que encabeza en la Secretaría de la Mujer, hemos logrado, como que para estas elecciones del 19 de marzo, la mayoría de las candidatas somos mujeres. Entonces, sí hay una responsabilidad de la mujer política dentro del cambio democrático que decide atreverse y participar, en este caso directamente como candidata, ya no solamente buscando votos para otros, sino para ellas mismas como candidatas. Usted ha mencionado y ha recalcado desde el inicio de la entrevista el tema de la mujer. A través de usted, como diputada, como mujer, en asamblea, ¿cómo ha realzado, cómo está ayudado a través de políticas públicas para que la mujer tenga ese espacio, ese sitial que le corresponde dentro del país? No solamente con la presentación de proyectos de ley. Yo, por ejemplo, te puedo mencionar que hemos presentado iniciativas para excluir los delitos de femicidio de los acuerdos de pena, una situación lamentable que vivimos en nuestro país, en donde se ve cómo cada vez es más grave la situación de violencia contra la mujer, violencia contra nuestras niñas. Tenemos niñas desaparecidas en este momento que el Ministerio Público no da respuesta. Y sí es importante que cuando se den con los responsables, se dé justicia. Y los acuerdos de pena no constituyen en esa justicia para las víctimas de estos delitos. He presentado proyectos también que tienen que ver con la igualdad salarial para la mujer. Actualmente, por cada dólar que ganan los hombres, 77 centavos ganan las mujeres. Y nuestro Código de Trabajo tiene que establecer taxativamente la responsabilidad de que en todas las empresas se dé igualdad salarial. Igual trabajo de igual valor, igual salario para la mujer. Desde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, también hemos presentado proyectos y hemos colaborado en la discusión de iniciativas que tienen que ver con la mujer del campo, con los huertos familiares, por ejemplo, que son iniciativas que involucran mucho la participación de la mujer. Pero lo más importante es que se predica con el ejemplo. Nosotras, como mujeres políticas, estamos llamadas a trabajar desde el ejemplo para motivar a que otras mujeres también participen. Solamente 17 de los 71 diputados actualmente en la Asamblea somos mujeres. Entonces, sí necesitamos hacer un llamado a la participación, a que la mujer se atreva, a que entendamos que no hay límites para lo que deseamos trabajar por nuestro país. Y muestra de eso es, y reitero, la importancia y los logros que hemos alcanzado dentro del cambio democrático al convertirnos en el primer partido en la historia panameña, en cumplir y superar la paridad dentro de la participación de estas elecciones internas del 19 de marzo. Diputada, usted mencionaba hace un rato que no dependen de otros grupos, de otras facciones para llenar salones. Además, o más allá de la estrategia de esta de llenar un salón, ¿cuál cree que sea que ellos implementan o que esta otra facción de cambio democrático busque implementar, uniéndose precisamente al partido de Realizando Metas? Bueno, no solamente al partido de Realizando Metas. Es obvio que ellos están trabajando en conjunto con el PRD también. Ayer salió una publicación, un medio de comunicación que hablaba de los miles de dólares que le están trasladando a la alcaldía de Capira, a los representantes de Capira, a los representantes a nivel nacional. Porque eso es parte de la estrategia, no solamente con el partido RM, sino con el partido PRD. Dividirnos a nosotros en cambio democrático, precisamente porque se reconoce que Rómulo Rux es la opción a vencer en el 2024. Entonces, nosotros hemos denunciado también esta situación porque se están utilizando los recursos del Estado, los recursos de todo, los contratos de la Asamblea para hacer política. Y no puede ser. Nuestra política es diferente. Nuestra política es una buena política. Es una política de contacto, de trabajo. Las áreas que yo he visitado a nivel nacional son áreas que ya yo he recorrido. Estuve el domingo en Churuquita Chiquita, en Penonomé, en un salón en donde ya estuve reunida con mujeres anteriormente, dándoles capacitación. Entonces, no es ahora que yo paso a visitar a la membresía. Hemos estado a nivel nacional trabajando con nuestras mujeres. Y reitero, el resultado está en que la mujer cambio democrático se está postulando. Pero todo esto ha sido producto del trabajo. Y gracias al respaldo que hemos recibido del presidente del partido Rómulo Rux y de toda su junta directiva. Porque estoy segura que si otro hubiese sido el presidente de Cambio Democrático, en este momento, las mujeres no hubiésemos tenido la oportunidad de participar y de demostrar nuestro liderazgo como lo hemos estado haciendo. De ahí la importancia de saber elegir este 19 de marzo. El 19 de marzo es el primer escalón rumbo a ganar las elecciones de mayo del 2024, en donde Rómulo Rux se perfila como una opción que encabece la oposición, que liderice este proyecto país, y en donde las mujeres vamos a ser protagonistas de este proyecto presidencial. Diputada, una vez culminen o pasen ya estas elecciones internas de Cambio Democrático, ¿ustedes visualizan o ven alguna oportunidad de recomponer el partido y unir a ambas facciones, tanto la que está a favor de Rómulo Rux como la que está en contra, de cara a las elecciones de 2024? ¿O ya no hay ninguna manera de que estas dos facciones se vuelvan a unir para trabajar en conjunto? Nosotros siempre hemos estado recalcando la oportunidad de trabajar con gente que quiere hacer las cosas bien. Lamentablemente, este grupo ha manifestado y lo ha demostrado. Ellos están más buscando un beneficio personal, buscando el que hay para mí, buscando mantener el poder a toda costa. Lo hemos visto, la forma de ellos hacer políticas a través de amenazas, a través de matraqueos, a través de confabulaciones con el gobierno, con otros partidos. Y esto es lamentable. Definitivamente, Panamá requiere las manos de gente honesta para impulsar los cambios que nosotros necesitamos. Y esos cambios están en las manos de las mujeres del Partido Cambio Democrático. Y ese es el sitio al que nosotras nos merecemos ocupar. Y es parte de lo que vamos a salir a defender con nuestro voto en la casilla 1 para Ana Giselle este 19 de marzo. Diputada, estuvo usted presente el día de ayer cuando se registró este hecho en el Pleno de la Asamblea Nacional. Más temprano conversábamos aquí sobre esa situación, en donde el diputado Raúl Pineda arrancaba prácticamente de las manos del diputado Ernesto Carles el micrófono. Usted estuvo allí. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Y por qué esta actitud del diputado Pineda en el Pleno el día de ayer? Mira, desde el año pasado se están haciendo serios cuestionamientos al director de la autoridad marítima, a la gestión de la autoridad marítima. Y como diputados nosotros tenemos una facultad fiscalizadora del Ejecutivo, de los ministros, de todos los miembros que forman pues lo que es el Ejecutivo. En atención a esto se le presentó un cuestionario de 40 preguntas. Y adicional, los diputados tenemos la facultad de preguntar. Y en medio de este cuestionamiento, precisamente por las contrataciones directas, por la situación de que una sola empresa le brinda servicios de combustibles a los cruceros, entre otros, se caldearon los ánimos en la Asamblea y se trató de silenciar el cuestionamiento. Se trató de tumbar la sesión de la Asamblea de Diputados. Yo estaba ahí, por supuesto, me opuse a que se diera esta situación. Yo respaldé la postura del diputado Carles, que en ese momento estaba en uso de la palabra. Y son situaciones lamentables que, reconozco, se dan de manera consecutiva en la Asamblea. O sea, no es la primera vez que esto pasa, de que a nosotros, como diputados de oposición, se nos trata de silenciar en nuestra función fiscalizadora y precisamente de cara a lo que la ciudadanía quiere escuchar, quiere recibir información. Porque no es a nosotros, como diputados, a los que el Ejecutivo está llamado a rendir cuentas. Es también a la ciudadanía. Nosotros somos la casa del pueblo. Y reitero, esto es parte de la política que tenemos que cambiar. Y es parte de lo que se está debatiendo. Es parte de lo que se lucha este 19 de marzo. De cambiar ese tipo de política de imposición, en donde los que tienen el poder piensan que lo pueden utilizar para su beneficio, para esconder, para ocultar, para la oscuridad. Eso es lo que se debate este 19 de marzo en las elecciones internas de cambio democrático. Rómulo Rux encabeza un proyecto que es transparente, que es honesto. Es un hombre que ha recorrido el país, acompañado de líderes jóvenes, de mujeres como yo. Y el otro grupo lo que busca es más de lo mismo, más del que hay para mí, del matraqueo y de situaciones como las que vimos ayer en la Asamblea. Excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces a la diputada Ana Giselle Rosas. Nosotros vamos a estar pendientes, diputadas, siguiendo entonces todo lo que se genere el día, el domingo, estas elecciones internas para ver entonces cómo queda ya y cómo se soluciona ya también todos estos problemas internos dentro del partido. Muchísimas gracias, diputada, y que tenga buenos días. Gracias.